Hola, bienvenidos a Tutorial Virtual, soy B.Rodrigor y aquí les traigo la cuenta TrasAsia del 2014 que son las ofertas de diciembre de Xbox Live. En esta ocasión para Xbox 360 tenemos el Payday 2 en oferta al 50%, bueno, a 19,99€, es el precio para este día, 21 de diciembre del 2013. Y les dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que puedan ver descripción, imágenes y todo lo referente al juego. El tamaño es 4.56GB que pesa el juego y hay que tomar en cuenta para al momento de descargar. Pues nada, un saludo, hasta el próximo vídeo.